Bienvenidos a un nuevo podcast, semi-podcast. ¿Por qué semi-podcast? Chelsea, ¿por qué semi-podcast? Porque no es un podcast, no está en Spotify, sino está en... En YouTube. En YouTube. Así que pónganle like, suscríbanse y... Uy, ¿sabes qué es pa? ¿Ya metiste pa? Me tiré ahí un poquito de pa. Me vieron en el pie, ¿viste? Me vieron en el pie y yo... Suscríbanse, Tuxon. Compártanlo también, ¿no? Ya, compartanlo. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, hoy vamos a estar hablando, como saben... Pará. Como saben, todo es al tema de... El plan de Dios. Ok. Los planes, ok. Todos este mes es acerca de planes. Pero hoy vamos a especificarnos en los planes en general. Ok, claro. Ok. A ver, ¿cómo es eso? A ver, por ejemplo, lo que estábamos pensando es, ¿qué planes ustedes hacen para, no sé, un viernes a la noche, un sábado a la noche, entre amigos? Escucha, chicas versus chicos. Claro, porque obviamente que tenemos perspectivas diferentes, ¿eh? Un sábado, un viernes a la noche. Viernes a la noche. Pará, o sea, a ver, tipo, desde las 8, no, 10. Llega tu amiga a tu casa, ponele, ¿no? Claro. Ok. Llega mi amiga a mi casa. Y no se cocina, se pide algo. Sí, se pide algo. Se pide algo. No, no se los cocinamos. No, bueno, pero ahí está la diferencia. Claro. Las chicas van... No ponemos a hacer budines a la madrugada. Se ven, hay un proyecto en YouTube. Muffins, no sé por qué. Muffins o budines a la madrugada. No, nosotros no, nosotros. Delivery. No digamos marcas. No iba así, pero... Sí, no. Porque no estamos oficiales. No estamos oficiales. Por hora, por hora. Cualquier cosa. Pero si querés. Si quieren saber. Podría ser. Acá está nuestro Instagram. Y el número de teléfono. El número de teléfono también. Bueno, nada. Entonces, nosotros nos pedimos eso. Y... Y qué... O sea, a ver, los chicos, ¿qué hacemos? Vamos y... No sé, ponéle... Si tenés play, jugás a la play, a la compu. Con el amigo estás ahí, un FIFA. Y FIFA duradero, porque no un poquito. Viste, te viciás y le mandás. Va, por lo menos. Sí, no sé. Nosotros somos de jugar bastante. Sí, no. Bueno, cuando vos vas con Nico, ¿hasta qué hora se quedan? Y nos hemos quedado de las 12 hasta las 6, 7. Sin parar. Es tipo... Un dolor de cabeza. Sí, despiertas. Despiertas haciendo nada. O sea, yo creo que empezamos con una buena película. Pedimos helado. Sí, eso sí. Eso sí, helado, sí. Y una buena película y súper cursi como para reírnos. Comedias románticas. Comedias románticas. Realísimo. No, tampoco. Bueno, igual, a ver, o sea, nosotros, por ejemplo, película metemos una vez en cuando. Pelis, sí. Se mira una peli. Pero no sé si romántica. Ganar. No, bueno. Estoy más para un Rap y Furios. Claro. ¿Cuál de todas? Porque hay muchas. Claro, bueno. Ahí tenemos para elegir. Ahí tenemos para elegir. No, pero ponemos una acción, una... Claro. Nosotras no. No. Es como que nos frustramos. Encima nos frustramos por las películas. Sí, por ver las mismas que ya vimos 20.000 veces. Caradoque, el Just Dance. Sí. Malísimo. Cocinar, hablar. Y nos quedamos hablando. ¿Es eso? O sea, sobre todas las cosas. Estar acostadas hablando toda la noche. Encima es una estupidez. ¿No creen que es súper profundo lo que hablamos? Son charlas de la madrugada que pintan ahí. Raro, pero bueno. Antes de hablar, prefiero hacerlo mejor o no. ¿Cómo? Antes de escalar tanto. Ah, no, sí, sí. Yo también. ¿Vos dijiste un montón de veces de que te quedás hablando a la madrugada con los chicos? Hay veces que pinto una charla, che, qué onda. No sé si qué onda, pero... Pero de vez en cuando está bueno. Claro, no es reflexiva. Pero no para todas las reuniones. No para todas las juntadas, no. No, nosotras tenemos muchas. Sí, sí. A ver, para, hablemos de carreras. Para, igual vos ya está. O querés estudiar la voz. Carrera, no, no. Ya está. Ya está. ¿Vos? Yo estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Profesora de inglés. Profesora de inglés. ¿Vos? Y a mí me gusta todo el tema de moda, entonces estoy haciendo asesoramiento de imagen, pero le quiero agregar más cosas. Ok. ¿Estás haciendo otra cosa también? Comercio exterior. Eso también. Ok. Uh, eso está... Eso está bueno. No, no está bueno. No está bueno. No está bueno. No está bueno, chicos. Consejos. Claro. Bueno, entonces, acá cinco años, más o menos, ¿cómo se ven ustedes? No. Eh, Lucía, ¿cómo dijiste? Yo no voy a empezar. A ver, yo en dos años me veo, no sé, trabajando. En la iglesia sirviendo. Le agarro la pieza. No sé por qué. En Estados Unidos haciendo todo lo de los papeles y... Uy, sí. Sueño americano. Sueño americano, olvídate. Y nada, ¿qué sé yo? Yo seguiría estudiando porque me faltan muchos años. Acá dos años es el mundial, ¿no? O acá no, no. No, un año. El año que viene. Esta es la Copa América. Bueno, yo de acá un año me voy a ir en Catá. ¿Vamos? Catá. Sí, el coronavirus lo... Se lo permite. Sí, se lo permite. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, el coronavirus también nos ha reunido todos los planes. No, eso no. No, 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 no. Eso no te va, no te va, no te va, no te va. No, en ese tema no hay que... No, en ese tema no hay que... Esto se corta. Se corta. Se corta. Esto se corta, no se va a cortar igual. Mucha ansia. Bueno, cuestión. Entonces, los planes. Dale, a usted le tocó. Yo ya hablé, ya pensé lo que... Sí, iba a ser. ¿Yo? ¿Termino el colegio? De acá dos años. Sí, de acá un año en realidad termino el colegio. El registro. El registro. El registro. Yo también. El registro. Martín, ¿qué sigue hablando por mí? Yo sé más que vamos a ver ese de tu vida. Bueno, qué sé. Eso que dice Martín. Amén. Santo, santo. Bueno, y después, eso, estudiar una carrera, no sé qué estudiar. No sé. Es como un tema, ¿no? El qué estudio. Lo que pasa es que es una presión que yo creo que te ponen de chiquito. ¿Qué vas a hacer cuando tú...? Tipo, sí es necesario estudiar. Es una presión social. ¿Es necesario estudiar una carrera? Tipo, matarte cinco años. Estás sentando en un debate lindo en el chat. Sí. Yo me acuerdo. Escuchá, yo me acuerdo que... A ver, depende de cada uno, creo. Si te gusta, si es algo que vos estás decidido en qué vas a hacer, está bueno. Es como depende de cada uno. La sufrís, pero después vas a disfrutar en algún momento. Y yo arranqué a estudiar y abandoné. ¿Qué empezaste a estudiar? Educación física, profesorado. Como Vale. Ah, Vale y Maxi. Sí, sí, Vale y Maxi. Es como sabía quién ibas a hablar. Claro, es verdad. Y bueno, abandoné porque nada para más. Bueno, no, sí, yo no sé de qué voy a estudiar. Mucho viaje. Mucho viaje. Ah, claro, tenías que irte, ¿no? Ok. Bueno, no, eh... No, pero digo, tenías un viaje, un tramo. Y una hora de ida y otra hora de vuelta. Y llegaba como las 7 de la tarde y... Bueno, yo ahora estoy online, pero por el coronavirus, ¿no? Por... Si no tendrá que viajar. Como dijiste vos. Bueno, viene entonces. ¿Eh? ¿Viene entonces? Sí. Aparte, tus horarios son re feos. Sí, yo estoy... O sea, la noche. Imagínate en invierno. Yo me imagino a mí ahora en invierno... ¿A qué hora de la noche? Volviendo desde las 6 hasta las 11 a veces. ¿A una banda? Sí. ¿Por qué te pensás que todas las reuniones son las 11? Sí, son las 11. Él no está en los jóvenes. No, porque... Él no está en los... Sí, claro. No, pero a veces nos juntamos para lo de... Ah, ok. Che, quiero mostrar algo de mi casa. Me van a bardear, pero es que es muy graciosa. Zoom, por favor. Zoom, si el director no acompaña. Mirá lo que es esto. Ingresado en 2017. Y acá dentro dice Ashley. Muy emotivo. Bueno, sigamos con la charla. ¿Quién es la primaria? Los planes. Sí, sí. No va a ser ese. Y desde la secundaria con 10 años se ingresó Ashley. No, ¿viste? Igual que en Estados Unidos, por ejemplo, si sos... Si sos bien inteligente. Capo, sos inteligente. Te subo en un par de años. Te subo en grado. Te asciende. A mí me descendieron. Andate, ¿cuándo? ¿Seguro que no? Eso es lo que te hicieron a vos. No, no, no me descendieron. No, no. O sí, claro, no sé. Puede ser. Bueno. Inchequeable. Claro, inchequeable. Andá a chequearlo. Bueno, cuestión. Entonces estamos de los planes. A ver, vos Lucía. Sí, Lucía no dijo nada. ¿La está pedando Lucía? Sí, Lucía está pedaleando. Bueno, sí, yo estudio hasta la noche. No, que bueno, estoy estudiando la carrera esa del profesorado. Y bueno, yo ya me veo en dos años ya en un salón. ¿Sí? Yo el año que viene yo ya puedo tipo ejercer. Dar clases. Así que me veo estando con... ¿En gañuelas? ¿Dónde pinte? ¿Dónde pinte? Trabajar es trabajar. Trabajo y salud. Se saca el país a delante. Trabajo y salud se saca el país a delante. Eh, me están descansando porque soy de cañuelas. Yo también. Yo también. Ah, vos sos cañuelense. No, no sos cañuelense. Yo no soy cañuelense, pero tengo el documento. Che. ¿Dónde nací? Ah, yo también. Yo nací en la batata. Uy, bueno. Ah, yo nací. No se corta, esto no entra. Ah, es verdad. Yo nací en Belés Arfel. Uncha de Belés. No soy intuido, chico. Como ese, ¿no? ¿Estás viendo el chico? Juan Román Riquelme. Ah, ese es el tuyo. Román. ¿Ese es el tuyo? No, no. Ok. No me acuerdo. Cosco. Bueno, nada. Entonces los planes. Siempre volvieron. Bueno, si hablan de lo toyo, Ale. No, pero no sé qué más hicieron. ¿En Belés Arfel? No, él nació en Belés Arfel. Ella dijo en la matanza. Yo en la matanza. Tengo que decir hospital. No sé qué están buscando de mí. ¿Por ti de nacimiento? Quit. Pero hace como, ¿cuántos años? Casi siete años que vivo acá. Pensé que nació. Sí. Ahí hubo un cambio de planes, ¿no? Cambio de planes, sí. Uy, sí. Hay una historia. ¿Cómo entró? Sí, sí, entró bien. Mariano, este domingo predico yo. No, que te va a tener en cuenta. No, no, no. Bueno, entonces, bueno, hubo un cambio de planes, ¿no? Sí, hubo un recambio de planes. Creo que vinimos una vez acá, tipo, para pasar las vacaciones. Teníamos la casa allá y era pasar las vacaciones. Y me engañaron porque, tipo, creo que lloré y todo porque quería volver. ¿No te gustó? No, no es que no me gustaba. No conocía a nadie. Y yo tenía toda mi vida allá. Y muy chiquito. Sí, tenía once, creo. Y fue un recambio de planes. Eso se corta. Me sumó puntos, Iván. Sí, sí, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Y ustedes cambiaron. Eso está bueno. ¿Qué tipo de cambio de planes tuvieron en su vida? Yo, por ejemplo, cuando tenía... O sea, a ver, por ejemplo, nosotros, en mi caso, somos una familia que nos movamos mucho. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Demasiado. Y este último tiempo, estos últimos cinco años, nos asentamos como en cañuelas. Claro. O sea, como que toda mi vida fue, bueno, acá, 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 en muchas casas. Y ahora estamos como... Muchas casas, muchas escuelas, mucha gente nueva. Yo fui a... ¿Cuántas escuelas fuimos? Ocho. Habrá sido a siete. O siete. Siete escuelas, que es... O sea... Buen número. Buen número. Buen número. Buen número. Que yo he ido a una. ¿Entendés? Claro. La diferencia. Yo, dos. ¿No ves? A mí eso me desesperaría. Ir a una sola escuela con unos solos compañeros. Nos pasaba... Bueno, a mí... No. Claro, nos pasaba eso de que... Me aburría. Quería cambiar, tipo, bueno... Claro. Bueno, pero acá en Cañuelas hay tres colegios. Claro. Claro. Y estás en uno y te conoces. Sí, es eso. Es que ya te conoces. A mí me pasa que cuando voy a cambiar el centro, yo como que ya conozco caras. No sé si les pasa eso. Bueno, yo ayer salimos y me cruzaba compañeros en todos lados, ¿entendés? Claro. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué me olvidé? O sea, en sus vidas. Hubo cambio de planes. Hubo cambio, pero drásticos. Ok, bueno, por ejemplo, Estados Unidos es un buen ejemplo. De que nosotros, el plan como el primer plan... Bueno, Dios le dio una palabra a mi viejo. Bueno, no sé cómo fue la onda. Cuestión, fuimos a Estados Unidos y la onda era quedarnos a vivir. Y estuvimos, ponele, un año. Un año. Un año estuvimos. Y de ahí, de ese año, hubo como un cambio de plan, porque la idea era quedarse ahí. O sea, vos vas ahora a Estados Unidos y hay hermanos de la iglesia que quedaron allá. Claro. Que tienen nuestros sillones, tele viejas. Todo lo mismo. No, no, no. No, no. O sea, nosotros dejamos cosas. Ah, ok, ok, ok. Ah, el juguete de Ashley, ¿entendés? Madre, la chiquita. Andá. Pero bueno, ahí te das cuenta que hubo un cambio de planes y estamos acá en Cañuelas. Encima, tipo, quedó la iglesia allá, ¿no? Quedó el... Sí. Hay un grupo. Sí, hay un grupo. Sí, hay una célula de ahí. Sabon. Ese fue un cambio de planes. Eso fue un cambio de... Pero qué pierdo cuando son cambios de planes también que vienen de parte de Dios, ¿no? Claro. No, no. Se prende el fútbol. Que se caliente esto, porque no es lo que vamos ni tomar. Bueno, bueno, vos, Tincho, ¿qué cambio de plan así hubo? Bueno, el de la... No, el de estudiar, el de estudiar. Eso. El de estudiar, ese entra. Pero... Con ese robo entre... Bueno... Porque... Tartamu. O sea, no, 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 pero o sea, ¿tu plan siempre fue ser profesor de Educación Física? Desde chiquito, desde chiquito, desde pequeñito. Entonces, fue todo como un cambio, porque yo venía estudiando un año y dije, va, esto no me gusta. Claro. Porque no me gusta. Bueno, pero está bueno cuando las cosas no van, tipo cambiarlas. Claro. Y que resulte de otra forma. Porque quedarte estancado en el mismo plan y que no esté funcionando, que no esté dando resultados, está perfecto. Aparte, ¿hacer algo que no te gusta? Claro. No, ¿qué bajón es eso? Estudiar algo que no te gusta. Ah, lo peor. Yo creo que uno cuando está planeando algo... Oh, esta es una buena charla igual. Sí. Yo estoy medio del otro lado. Tipo, a ver, si no me gusta completamente y gano bien... Más tío es eso. No le importa tanto si no le gusta, es más... Bueno, pero también es la perspectiva de él. O sea, si él piensa que capaz con eso que está ganando después puede cambiar o hacer algo que realmente le gusta. O sea, si vas a hacer esto, este sufrimiento que pase, ponele, que es sufrir una carrera que no te gusta, pero después te da unos re frutos, decir, esto lo puedo reinvertir en algo, está bueno también. Pero depende cómo lo estés planeando. Claro. Yo pensaba el otro día, ¿no? Cómo muchas veces los cambios de planes traen algo que, o sea, eran necesarios para vivir lo que estás viviendo ahora. Claro. Yo no me imagino seguir yendo a la otra iglesia que iba o seguir viviendo en donde yo vivía. O sea, mi vida es ahora acá, en este momento, y lo que estoy viviendo ahora. O sea, haciendo esto también es como ya es un plan que yo no conocía, pero qué bueno saber que Dios ya lo conocía para nosotros, ¿no? Estar grabando esto. Quiero encontrar la frase esa porque lo que decía la predica de Chelsea era de, no sé, me la olvidé, pero lo que decía era como que confía en Dios porque él sabe el final de esta película. Lo que estamos viviendo es como un tráiler, era. Es como un tráiler. Él es como que viola por adelantado toda nuestra vida. Entonces es como eso. Claro. ¿Por qué no vas a confiar en él si ya sabe el final de la película? Claro. ¿Entendés? Claro. Que no sea una saga como la Rápido y el Furioso, por favor. Que no se descontrope mucho. ¡Re larga! La reina Isabela, amigo. ¿Cuántos años tiene ella? Como ciento... No, 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 no. No, no, no. Noventa y pico. No, no. Veinti y tanto. Cuatro creo que tiene. El otro día lo está pidiendo. Ah, no. Mirta, ¿le da cuánto tiene? No, no sé. ¿Tiene más? No, no, no. ¿Igual? Más o menos. Están por esos años. Eterna. Yo pensé que tenía como ciento y algo ya. No. Caray. Banque, banque, lo busco. Ahí lo está buleando, se está buscando. Porque acá chequeamos todo. Mientras tanto, mi espacio publicitario. Les recomendamos que se suscriban, denle a like y compartan. Si te está gustando, ¿no? Si te está gustando. Si te gusta, te tengo en el video. ¿Y si no te está gustando? Aunque no lo estés viendo, que lo pongas de fondo. Ah, esto va de fondo. Abrete una pestañita ahí, dejalo que corra el video. Nah, no, pues dale like. Para la vista, no. Isabel tiene 95 años. Ok. Y Mirta tiene... ¿Quién gana en la pelea? ¿Quién gana en esa pelea? ¿Quién piensa que es más grande? ¿Quién piensa que es más grande? No, la reina Isabel. No, Mirta, Mirta, Mirta. La reina Isabel tiene... El Mirta, yo te tiro un número. ¿Te puedo tirar un número? Es Mirta, yo. 91. Tiene 91 años. No, Mirta más grande. ¿Mirta? Mirta tiene 94. Ah, qué así. Es un año más chica. Qué lástima. Che, qué vieja, por favor. Re tarde. Sí, Chelsea, aparte en la tele estás una banda. También, por eso. ¿Cuántas? Y eso, no sé si tuvo cambio, porque se me tuvo en la tele. Vamos por eso. Sí, ahora nomás. Creo que está la nieta en el programa de la cena de Mirta. Ah, no, no. La cena, pero ¿y el almuerzo? No, no, ni idea. No, eso. ¿Tiene dos? Sé ni almuerzo. Creo que tiene almuerzo. Falta la merienda y ya estamos. No, ese lo debe tener. Todas las comidas con Mirta. Bueno, sigamos con el pan. Ok, bueno. No nos vayamos, estamos. A ver, Lucía. Panka, el tema de cómo empezaste a poner el con la barbería. ¿Cómo empecé? Lo planeaste. Para los que sepan. Se salió de la nada. Eso. Para los que no sepan, para los audio... ¿Cómo se dice? Audio, audio... No, no, porque no nos ven, supuestamente. No nos están viendo. Ollentes. Los oyentes. Martín... No era tan difícil, ¿eh? Tiene una barbería, Martín. Me parece que la complicó más de lo que... Ese audio... Bueno, algo así, qué sé ya. Están escuchando. Vos tenés una barbería, ¿no? Sí, tengo una barbería. Ok, bueno. ¿Cómo fue eso? Y bueno, como comenté, estaba estudiando acción física, ¿no? Dejé. Estuve como un año buscando trabajo por todos lados. Y no encontré por ningún lado. Porque, bueno, Argentina, ¿viste? También es complicado. Un año buscando y haciendo cualquier cosa, lo que sea, ¿viste? Para poder tener mi plata y hacer algo. Porque estaba medio complicado sin plata y viviendo en casa. Y vale, paga, conseguí un trabajo. Claro. Y bueno, mi mamá vio un anuncio que salía en el diario, ¿me parece? No sé. No, no sé si en el diario. No, muy viejo el diario. En el diario, en el celo. En el diario virtual. En el Facebook de compra y venta cañuelas. Info cañuelas. Un anuncio que daba cursos de barbería. Ok. Cerca de casa. Entonces, me dijeron, bueno, mirá si vas y probás a ver qué onda. ¿Te gusta? Y hice el curso un par de meses, me recibí. Y después empecé a practicar en casa. ¿Qué? ¿Le decías tipo amigo? Digo, che, vénganse. Gratis. Claro. Recordar, pero gratis. A ver qué onda. Y bueno, hasta que después ya me perfeccioné y ya empecé a trabajar de eso. Me abrí la barbería y va. Ah, no, vos no me acordás. ¿Cómo? No, no, no. Iba a decir, este es un ejemplo, pero ahora no me acordás. No. No, me acordás. En el corazón. No, no. Qué lácteo. Pero fue un cambio, re cambio de planes, ¿no? Porque de pasar de ser un profesor de educación física. Sí, un casi, un casi profesor. Casi, semi. Un semi. Sí, porque no me recibí. Claro, sí. Bueno, yo iba a hacer el traductorado. Es verdad. Pero es lo mismo prácticamente, ¿no? No. ¿Por qué? Es más. Es profesorado lo que estás haciendo. Yo hago profesorado. Y eso es traducir documentos. O sea, por ejemplo. Y todo eso, pero es medio aburrido. Claro. Claro. ¿A vos te gustaría dar clases en colegio? A mí, ¿sabés que me gusta dar clases? ¿Y en facultad no? Igual la vea. Pero eso tengo que hacer la licenciatura. No me molestaría. ¿Pero te gustaría? Si en algún momento lo digo, lo voy a hacer, lo hago. Ah, primero que arranque con los de primaria. Empieza así. Sí. Los nenes. Ah, bien. ¿A poco secundaria? Claro. ¿Podés secundaria o no? Igual, sí. Sí, le doy un chico de secundaria. Alto miedo. ¿Y particular das? Sí, doy particular. ¿Tira el chico y? Estos son los rezos, Dile. No las veo. Supongo la de supe secar a Niel. Vamos a poner el tipo y se vea todo difuminado. Bueno. Así que, bueno. Eso, ¿no? Básicamente lo que estábamos hablando era de los planes. Y está bueno que cada uno de ustedes y nosotros también podamos armar nuestro plan de vida. Muchas veces, como vimos, cambian a veces los planes. No son los que esperamos desde un principio. Pero sabemos que siempre si dependemos totalmente del plan de Dios desde un principio y nos confiamos en él, podemos ver que al final todo está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, está bueno planear, pero también planear y alinearnos al plan de Dios. Así que, ustedes que están del otro lado, nos están viendo, que puedan tomar esto como una señal del cielo. Y que puedan planear sus... Como la luz hoy. Que puedan empezar a planear y que también se puedan apoyar en Dios para esos planes. Así que... Estamos en un trailer, chicos. Estamos en un trailer. Era la finalidad, no importaba nada del otro. Que el director de la peli es Dios. Bueno, eso fue todo. Nos vemos. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. En algún momento. El año que viene, cuando subamos. No, bueno. Semi Podcast, ¿no? Semi Podcast. Quedó ese nombre, ya fue. Uh, quedó re perfecta el min, ¿no? Semi Podcast. Semi Podcast. Bueno, nos vemos la semana que viene. No se olviden de suscribirse y... Darle like. Lo pueden compartir también. Sí, compartan. No, eso ya está, ya está compartido. Eso no hay que decirlo. Ni se habla de eso, ya está. Bueno, suscríbanse, denle like y ya está. Listo. Chau. Así que, nos vemos. Chau. Chau. Bye.